Ya habíamos hecho el vídeo de los 7 récords de la Copa Libertadores, ahora he pensado entonces en hacer los 7 récords de la Copa Sudamericana, y bueno así que empezamos con este vídeo. 1. Se ha registrado muchas goleadas en lo que va en este torneo, y la mayor goleada que se ha visto hasta ahora es de la edición 2010, donde el equipo uruguayo Defensor Sporting humilló al Sporting Huancayo 9-0, una pena por este club peruano. 2. La LDU de Quito tiene varias estadísticas registradas en esta competición, una de estas es el récord de la mayor cantidad de goles en una final, en la ida la liga goleó al Flu 5-1, y en la vuelta Fluminense quiso empatar el resultado pero solo marcó 3 goles, dejándonos un total de 9 goles en una final. 3. El Atlético Nacional registra 2 récords en este torneo, uno que es el equipo con más finales disputados, 3 en total, y por lo tanto también registra la mayor cantidad de finales perdidas, ya que en ninguna ocasión pudo obtener el título. 4. El récord del país que más equipos ha llevado a la Copa Sudamericana es para Brasil, el número de equipos que han participado son un total de 35, mientras que en segundo lugar tenemos Argentina que ha llevado a 23 equipos. 5. El máximo goleador del torneo es para el argentino Hernán Barcos, ha participado 32 veces y ha marcado 19 goles, 15 con la LDU, 2 con Palmeiras y 2 con el Atlético Nacional. 6. El goleador, el pirata, se tapó el ojo, junto con sus compañeros, el clásico festejo ya de Hernán Barcos con esta camiseta, su gol número 86. 6. Y llegando al número 6, el jugador paraguayo Sergio Aquino tiene el récord de mayor presencia en la Copa Sudamericana, ha participado 51 ocasiones con los equipos paraguayos Cerro Porteño y el Club Librat. 7. Y por último tenemos a 4 equipos que han sido campeones invictos, uno que es el Internacional de Brasil cuando ganó en el 2008, la U de Chile en 2011, Sao Paulo al siguiente año y River Plate cuando fue campeón en el 2014. Estos 4 equipos nunca perdieron ni un solo partido. Bueno esto ha sido todo por hoy, les agradezco por ver este video y nos vemos a la próxima. Chau!